Ay, qué rico, mamacita, qué rico, pa' que lo baile, que baile usted. A la baña que la fe, pa' que lo baile con cosita, qué rico usted. A la baña que la fe, pa' que lo baile con cosita, qué rico usted. A la baña que la fe, pa' que lo baile con cosita, qué rico, pa' que lo baile con voie. A la baña que la fe, pa' que lo baile, que baile con cosita, y el interlip que danza para café. A mí me gusta el macarón, pero con todo el mundo, a mí me gusta el chico, el chico a la canción, a mí me gusta el rapón, pero con todo el mundo, a mí me gusta el chico, el chico a la canción, a mí me gusta bailar, con un movimiento que dices mucho, a mí me gusta el cabello y la�ن, que es una manta de la empresa, a mí me gusta el chico, el chico a la canción, A mi mente le hechitao, le hechitao de la chapa Cuando sube esa desante, va importando todo ese rey Por un marco de pachilleros, antes de ser un amor de pleno Y con tu amor, pero no lo tienes más que dar A mi mente le hechitao, le hechitao de la chapa Porque tú tienes un piqui, una piqui, fuerte loco amaracal Y hace rato que fui buscando a favor de la chapa Y támelo a todo mi sentido Y hace rato que fui buscando a favor de la chapa Y chica, chica, a mi mente le hechitao Cuando sube esa desante, va importar el espíritu ¡Gracias! 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 No requiere herida cualquier tiempo Quiere soledad Sin que la pueda tener Toma parte de vos Casi en mi voz Que sale de mi corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! que en Panamá el trabajo del otro, en elittal para el otro daños. ¡Deos! ¡Eh! ¡Santo Montero! ¡Sobre mi nieto! ¡Santo Montero! ¡Sobre mi nieto! ¡Esa pobre piena siempre hoy y día! ¿Para que no voy pintua? ¿Por qué de la niña? ¡Santo Montero! ¡Sobre mi nieto! ¡Santo Montero! ¡Sobre mi nieto! ¡Gracias!